¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 ahí la mechita que dejó ayer, muy bonita por cierto, el lunes yo creo que subiremos más con el oro, fantástico el fin de semana ya sabéis, plano el resto de acciones, bueno pues están planitas porque es fin de semana, nos están negociando, alguna puede dar el fin de semana, ya sabéis, algún movimiento entokenizado pero bueno, lo más normal es que vuelvan a su sitio otra vez en cuanto en cuanto abra el mercado el domingo por la noche, lunes, vale cuanto a lo que son las altcoins vale, vamos aquí como os he dicho iba a ver a lo largo de estos días bueno, en la parte negativa tenemos poca leche, vale FIAR, los Presearch, dinero gratis que está en 0.17, Boston Protocol los Axis también por aquí Velas, bueno Chiliz, que ayer estuvo subiendo un 10%, o sea que bueno, tampoco le pasa nada a Chiliz por hoy recortar cuánto subió ayer al FIAR cuánto se quedó al cierre 12%, fijaros, o sea muy bien esto es totalmente normal vale, los cortos de Bitcoin que siguen bajando siguen aquí haciendo esta figurita cuidado, vale, porque en cualquier momento se pueden dar la vuelta y yo creo que es lo que pasará pero bueno, esto ya ya lo iremos viendo hay que ir observando los GMT que subió bastante también entonces bueno y pierden más bien poco una castañita pierden pero tenemos a Neblio os lo he puesto en un corto yendo directamente a por la resistencia o sea, no sé si aquí no se ha cortado ni un perro ha dicho, venga, ya me voy a directamente por la resistencia a tomar por saco o sea, ahora cualquier cierre por encima nos va a decir que tiene una potencia bueno, la potencia ya la ya vemos que la tiene pero un cierre por encima de la media de 100 o pegadito bastante cerca a esta altura de este punto de pivote de toda esta zona estaría muy muy bien yo creo que se va a ir desinflando y se va a quedar como a mitad de camino y mañana veremos a ver qué hace pero es que es Neblio Neblio hace esas cosas ¿vale? ¿veis las mechazos que tenemos? pa, 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 pa antes de lo mismo hasta termina en rojo es así no me extrañaría nada VR 16% muy bien ¿vale? bastante, bastante bien o sea, sorprendente pero bueno, es un buen proyecto las cosas como son Zilica 12,78 reviviendo vamos a extender aquí esta zona ¿vale? que es una zona que puede ser una resistencia vamos a estrechárselo un poquito vamos a estrecharlo por aquí a ese punto y vamos a estrecharlo de arriba también ahí, a ese punto vale, perfecto entonces toda esta zona que era una zona de soporte ahora es una zona de resistencia la tiene que atravesar ¿vale? DOM también, muy bien otro 7,85 señores y señoras aquí está el puñetero DOM joder, está tremendo ¿eh? fijaros que desde que hizo esta falsa salida aquí de esta de este soporte ¿vale? pum, para arriba muy bien la verdad es que muy muy bien y me alegro Niar también Niar Protocol Kipterium que sigue subiendo esto es esto de flipar ¿no? vale, ya se está gastando evidentemente el movimiento ya está viendo aparte que está súper sobrecomprado no sé si había alguna noticia nadie ha puesto nada pero bueno ya si igual si lo sabéis lo ponéis Rune igual sigue y sigue y sigue y sigue rompió los máximos anteriores al cierre pues ala a trabajar ya estamos en la zona de 10 ¿vale? la zona que yo le digo creo que es la que debíamos de llegar ahora a partir de aquí todo lo que venga regalado ¿vale? ya ha cumplido el movimiento ya lo ha cumplido ¿vale? entonces bueno a partir de aquí lo que venga fantástico a hacer dientes dientes ¿vale? los dientes de sierra del RSI si hace dientes de sierra en positivo en la parte superior seguirá subiendo si los hace en la parte inferior seguirá bajando ¿vale? dientes hasta el 50% aproximadamente cuidado porque puede hacer caída aquí aquí cae ¿vale? y aquí sigue subiendo y genera lo que se llama una divergencia bajista que en el momento que atraviesa la media de 50 hace esto cataplomb para abajo alfa bueno los señores de los juegos de los titan arenas ahí tenemos ahí aquí a Arcasti que está castigado le ha castigado este señor de YouTube porque tenía algún vídeo ahí una historia de los juegos que es una pues bueno cosas de las políticas de Facebook de YouTube pues eso ahí está pero bueno en breve volverá con más contenido Tezos muy bien a la media de 100 ¿vale? lo hablamos el otro día media de 50 otra vez o me apoyo a por la de 100 fantástico Waves 4.46 ¿qué os voy a decir? ¿qué os voy a contar? ¿vale? está haciendo esta zona ¿vale? para intentar romper esa línea que tiene ahí muy bien y aparte de romper esta línea de aquí para romper los máximos o sea las cosas como son Coty también muy bien un 4.5 Bloch otro 4% Mina bueno en general están bastante bastante bien vamos a ver aquí tengo curiosidad por ver qué pasa con no la veo estoy ciego estoy ciego no puedo no puedo aquí Solana joder mira cómo estoy Shiba 1.95 hola Dios mío se va tú de Moon Shiba Solana Solana bien muy bien lo que pasa es que no ha retesteado la media de 50 es decir veis que aquí fue resistencia la pasó y el reteste se ha quedado en nuestra línea de medias pero bueno bien mientras siga así potente fantástico para arriba a la zona de 115 bueno está aquí la media de 100 bueno donde confluya con la media de 100 más o menos es la zona que yo creo yo creo que se va a ir un poquito más arriba pero bueno el último euro ya sabéis que lo gane otro ¿qué más teníamos que ver? las titas por cierto es que luego si no se me pasan vale las titas exactamente igual pero sí que ha pasado en este caso sí que ha pasado la media de 50 ha retesteado y sigue al alza fantástico así que espectacular bueno Estela aquí recuperando un poquito de lo de ayer a ver si consigue pasar la media de 50 y confirmar parís o sea por la de 100 ¿qué tenemos aquí en ganadoras perdedoras? pues vamos a ponerlo al revés que mola más vale ganadoras tenemos 53% en nebrio en XS Zilica en XS estaba ahí queriendo 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 y al final ha reventado caché en 10 vale al final bueno ha reventado pero una muy buena subida lo págilado se ha desinflado bastante es que ha querido correr mucho si tú quieres correr mucho al final te degastas esto es normal te digas sin fondo y listo pues Zilica oa X Near Nap Pibx también está por aquí que se están desinflando muchas ¿por qué se están desinflando ahora contra el Bitcoin? pues muchas de ellas porque Bitcoin está subiendo quitando Rune por ejemplo que está muy fuerte contra el dólar también pues aquí se mantiene fuerte si Bitcoin empieza a darse un poquito la vuelta en lo que es la el dibujo de diario vale vamos a verlo seguramente pues estará yo creo que de estar subiendo efectivamente ahí está en una vela verde de estar en una velita un poquito roja a ir hacia arriba otra vez a una velita verde pues es lo que tiene vale de caer aquí empezar a subir pues ¿qué pasa con las altcoins contra el Bitcoin? pues que en vez de subir como ha hecho este empiezan a bajar ¡pom! es su inversa básicamente así que bueno vemos que Bitcoin lo está haciendo bastante bien tenemos la media de 50 en una hora que nos hace aquí de línea pero pero para mí mismo es importante mucho más esta media de 50 en 4 horas que está totalmente paralela a esta línea de tendencia alcista de mínimos y aquí tenemos la de máximos que las dos generan un canal hemos tocado no hemos tocado con demasiada contundencia ¿vale? en la parte superior pero bueno hemos llegado punto a partir de aquí lateralizar todo lo que lateralizamos ¿qué va a hacer? yo creo que ¿qué creo que yo que va a hacer? ¿vale? que es una pregunta del millón tenemos aquí una línea acelerada de tendencia ¿vale? que lo que yo creo que va a hacer va a llegar a la zona de vamos a deformarlo un poquito más o menos por aquí a la zona de 45.8 una cosa así y luego pues irá a la parte inferior o ya veremos a ver si mete a ver lo que necesitamos para salir de todo esto es que coin meta un latigazo y deje a tonta a mucha gente reviente a los cortos todas estas cosas que sabéis que suele hacer ¿no? pero es posible que primero haga una limpieza de largos y luego otra de cortos ¿sabes? entonces bueno vamos a ver qué narices es lo que hace cómo decide hacerlo a la espera que damos esta tarde tenemos vídeo muy 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 interesante estoy seguro que os va a interesar así que chicos y chicas invertir con mucha cautela pasar buen sábado y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina